Bueno, caballeros, por primera vez en mi carrera me han invitado para ser coproductor de una película. Una película que verdaderamente tiene el potencial de salvar, literalmente salvar vidas. Se llama City of Dreams, sale Labor Day, el Día del Trabajador, y tiene que ver con trato humano. Rise and shine, holy. Rise and shine. Esto no es una película normal, esto es una película que te va a inspirar, te va a molestar de que está sucediendo esto, de que hay 12 millones de niños atrapados en la esclavitud moderna. Y tenemos en el día de hoy a los actores de esta increíble película con nosotros, Ari López, que hace el papel de Jesús, el papel principal, el actor principal, el character principal de la película. Y ahí René Tabaca, Elena, hello, welcome. Hola, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por hacer esta increíble película. A ti por ser parte de este proyecto, que creo que como dices, va a salvar muchas vidas. Eso esperamos. Y sé que ya lo estamos haciendo solamente con los premieres que estamos haciendo en el país, en los cines principales de la nación, iHeart Radio, iHeart Media, se ha asociado también con esta película. Y para que sepas, mientras más gente ve la película, más gente se está sumando como productores ejecutivos, más personas se están sumando como embajadores. El gran Tony Robbins, por ejemplo. Tenemos a Luis Fonsi, que es el que canta la canción, el soundtrack de la movie, Sylvester Stallone. También se ha enamorado de la película y nos está ayudando también a spread the word. Pero vamos a hablar de, en sí, qué es la película. ¿Se trata de hechos? O sea, basado en la vida, de hechos de la vida real. Sí, es un conjunto de hechos reales que Mo hizo su research, buscó casos reales y pues de cada uno agarró cosas para poder construir esta historia. Mo es el que escribió la película, dirigió también, te eligió a ti cuando tenías 16 años. 14. 14. 14 años. Sí, sí, sí. Tenías 14 años, haces el papel de Jesús. No quiero contar tanto para que la gente se lleve porque hay muchas sorpresas, pero esta película te sube la presión, te molesta, pero sale uno después de ver la película con ganas de poder ayudar. ¿Tú sabías? Obviamente esta fue tu primera película que grabaste a los 16 años. ¿Sabías que iba a tener el impacto que estás teniendo y que va a tener el potencial que va a tener? Pues cuando tenía 14, digo, no era un bebé, pero era un niño. Entonces no estaba así como que tan consciente de lo que es el tráfico de humanos. Y después de hacerla y conforme pasaron los años, también yo hice mi búsqueda. Me metí más al tema, investigué más y me di cuenta que es algo mucho peor de lo que pensamos. Creo que todos hemos escuchado alguna vez del tráfico de humanos, pero no realmente lo que es. Creo que muy pocos han escuchado que ahorita hay 12 millones de esclavos. Niños. Esos 12 millones son niños. Y en total hay 40 millones de personas esclavizadas en pleno siglo XXI. Entonces, sí, en su momento, creo que mi inspiración para la película fue algo personal, pero se fue convirtiendo en algo mucho más que solamente hacer una película. En la película se ve que tu personaje, Jesús, sufre la muerte de su madre, que su padre lo vende a la esclavitud, que se lo llevan de México a Los Ángeles a trabajar en esta casa donde está secuestrado con otras personas obligadas a trabajar cosiendo, haciendo vestidos. A mí me dio miedo por Jesús, por tu personaje. Me da miedo ver la película. Ahora tú viéndolo, viendo tu actuación, ¿te da miedo? O sea, entras en el personaje de ese niño esclavo que está sufriendo en la vida real en estos momentos. Estás secuestrado. Sí, digo, soy yo mismo. Entonces, como que logro identificarme con el personaje, pero siempre existe como esta sensación de que me juzgo, de que, uy, hubiera podido hacer esto diferente o esto no me gustó. Pero a pesar de ello, logro conectar con mi personaje y creo que hice algo decente. Mucho más que decente. Wow, esta fue tu primera película de los 16 años que grabaste. Esto fue pre-pandemia, después se frenó todo este proyecto y ahora ha vuelto y ha levantado vuelo. En el caso de Renata, ¿eres mexicana nicaragüense? Oye, ¿viste cuánto sé de ti? También cantas. No solamente eres actriz, pero cantas muy bien también. Te conocemos, en el caso tú y yo has hecho otras películas como Game of Heroes, The Comedian, Saw y ahora City of Dreams. Sí. Este rol, en particular, de esta película, ¿cómo se destaca y qué diferencia primordialmente ves entre tus otros proyectos donde has actuado? Pues primero que nada, gracias por el research. Me encanta. Sí, mi mamá es nicaragüense. Y retomando la pregunta, esta película a mí me ha cambiado a muchos niveles y creo que el arte busca eso. Al menos como búsqueda personal, siempre que veo una película, que escucho una canción, que leo algún poema, que veo alguna pintura, me gusta. Que me deje pensando en algo, que me modifique. Y creo que esta película, como espectador, pero también como teniendo la fortuna de formar parte de ella un poco más adentro como actriz, me ha cambiado mucho y me ha abierto los ojos ante un tema que, como bien dice Ari, es un tema que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida tristemente, pero nunca me había dado un clavado tan profundo en eso, ¿no? Y obviamente es tristísimo y uno se llena un poco de frustraciones y de cosas que quisieras cambiar, pero también te llena, como bien dices, de una fuerza de querer salir a, desde tu cancha, hacer algo, lo que puedas. Porque creo que los grandes cambios, tristemente no tenemos una varita para hacerlos, ¿no? Así de, que se acabe el hambre en el mundo, que se acaben estos temas, pero desde tu cancha es como ayudo para que ese pequeño cambio se vuelva una montaña de nieve, que una bola gigante que arrase con todo y esperemos que hagamos cambios, ¿no? Hablemos de tu personaje, Elena. Elena, yo la quiero mucho, la verdad es que creo que es un personaje que está escrito muy lindamente porque está en un escenario muy complejo, ¿no? Al igual que el personaje de Ari, y creo que todos los personajes de la película están en escenarios complejos y por lo tanto logras entender todas las realidades que ocurren ahí, ¿no? O sea, son personajes que son tridimensionales. Creo que el de Elena es uno que se mueve mucho desde el amor y la esperanza y por lo tanto se siente como un rayito de luz en esta historia tan oscura y cada vez que ves a estos dos personajes, Jesús y Elena, juntos, tu corazón se siente un poquito más calientito, ¿no? Es como un abracito de, ay, gracias, un poquito de luz en esto que es tan complejo. Ari, ¿qué quieres que se logre con esta película? Me encantaría que termináramos con el tráfico de personas, pero sé que no es posible. Pero espero que, espero y pienso que es posible que esta película inicie la conversación para que todos empecemos a hacer un cambio. Que cada quien desde su contexto, desde donde esté, no importa su religión, ideología, lugar donde viva, todos podemos hablar y creo que desde ahí inicia el cambio. El hecho de que se eligió específicamente Luis Fonsi para que, porque Mo explica, el director que escribió la película, él explica que era importante para él que la persona que cantara el soundtrack de la movie fuese latino. Y el hecho de que Luis Fonsi aceptó de la canción quedó espectacular verdaderamente. Sí, no, yo la verdad es que me siento bien honrada de poder estar al lado de él porque es un, creo que es una artistota. O sea, realmente creo que a veces la gente como que, de pronto dice, el reggaetón, la gente que hace reggaetón. Y la verdad es que Luis Fonsi es bien talentoso, tiene una voz muy cañona y tiene una escuela muy de R&B, o sea, es como una persona que ha trabajado mucho su craft. Y yo admiro mucho a la gente que lo hace así, compone, canta, o sea, es un gran artista. Y creo que fue una gran elección y qué padre que se quiso sumar a este proyecto. Totalmente, totalmente. Y aparte, aparte creo que tendemos a prejuzgar a las personas. Y cuando yo iba a conocer a Luis Fonsi, pensé que iba a ser este superstar. Porque he is a superstar. He is. He is a superstar. Pero todo lo contrario a una personalidad de lo que pensamos que es una superstar. Es una persona súper humilde, súper tranquilo, amistoso, cálido. Pero es que yo creo que las superstars de verdad son así. O sea, yo creo que la gente grande es la gente que es humilde y que es chida y que te abraza y que es cálida. O sea, no los divas. O sea, a mí. O los verdaderos superstars tienen esa calidad primordialmente de que son humildes. Y son humanas, exactamente. Eso lo humaniza, ¿no? Y por eso creo que es parte de este proyecto. Porque este proyecto tienes que ser, y lo digo también por ti y por todos los involucrados. Uno tiene que tener una calidad humana linda, yo creo, para pertenecer a proyectos como este. La verdad. Total. El hecho de que tantas personas de renombre verdaderamente, quizás muchos de nosotros que normalmente no estamos involucrados en el mundo cinematográfico o la actuación, ¿nos ha llamado la atención esta película? ¿Qué sienten? A mí, yo me emocionadísima. O sea, la verdad es que creo que... O sea, Tony Robbins, Sylvester Stallone. No, gente, sí, con nombres y carreras increíbles, ¿no? Y creo que justo eso, creo que habla mucho de la calidad humana y también de los ideales de esas personas y me hace admirarlos aún más, ¿sabes? Como todas estas figuras que de por sí yo ya admiraba y me parecen increíbles. Ahora mucho más porque creo que es de valientes hablar y poner ciertos temas en la mesa, ¿no? Entonces creo que este es un equipo de gente valiente queriendo hacer un cambio y a mí me parece increíble. Un honor, un honor. Y aparte, como dice Renata, es increíble ver que personas tan diferentes de medios tan distintos se estén uniendo para una causa en común que, como ya he dicho, no importa de dónde vengas o dónde estés o qué pienses, esto es sobre humanidad. Y qué bonito que eso una a tantas personas y tantas personas tan importantes. Ari, dile a todo el mundo por qué deberían de ver la película City of Dreams este fin de semana de Labor Day. Bueno, invito a todos a ver la película. Se estrena el 30 de agosto. Y es importante ver esta película porque refleja una realidad súper obscura que creo que todos sabemos un poquito al respecto, pero no la realidad entera. Entonces hay que abrir los ojos y creo que esta película ayuda a abrir los ojos. City of Dreams en cines a nivel nacional este fin de semana del trabajador Labor Day Weekend. Con Ari López, con Renata Vaca, con un casting increíble verdaderamente, con productores, executive producers, Yalitza Aparicio, Luis Fonsi, Tony Robbins. Sería un gran honor de que si podemos salvar una vida verdaderamente, tú sabes, se va a lograr su objetivo. Totalmente. Definitivamente. Gracias a los dos. Gracias por tenernos aquí. Gracias a ti. Muchas gracias. Para abrir espacio para estas cosas. Siempre. City of Dreams movie punto com. City of Dreams movie punto com. Ahí tienes todos los enlaces. Puedes ver los trailers. Puedes ver toda la información que puedes compartir. Pedimos que compartas eso con los demás. Es una película que verdaderamente, no solamente te va a impactar, pero es como un llamado y te despierta un gran sentido de responsabilidad. de que yo puedo y debo de hacer algo más por estas familias, por estos niños, por estos seres humanos que simplemente están tratando de mejorar sus vidas y que han quedado esclavos en un círculo horrible de violencia, de abuso sexual, de manipulación, de tortura. City of Dreams movie punto com. Please check out the movie. Jesús, 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 Jesús. Jesús. Echele ganas del otro lado. Atelen techo mamá huiltía intonale. Not lachtocat cine. Ti huelcu inacuilis intonale. Vamos, mijo. ¿Y el chamaco? ¿Cómo está? Está listo. Es bueno, es bueno. Es la decisión correcta para toda la familia. ¿Crees que mañana vas a salir a jugar a la cancha? No, no, no. ¿Any reason you roll through that stop? I'm sorry. ¿That's your son? Yes. ¿Got any ID for the boy? Yeah. Watch the stops. To a 2018 red Mustang belonging to a Rodrigo Ramirez. Rise and shine, homie. Rise and shine. I know there's more of them in there. Well, fake password isn't going to cut it. Yes, sir. These people have no criminal history whatsoever. Kind of busy shit. The busy kind. We've got evidence that they're harboring illegals. Plus for warrant denied. Copy that. I'd quit poking around. Catch my drift? What is that truth? The truth is that as much as we want to be free, we live and we die together. This is America. 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 America.